El municipio de Punta Arenas comenzó el Vamos con las inscripciones de Navidad 2024, con el fin de poder entregar un presente a los niños y niñas de la ciudad. En la oportunidad, el alcalde de la comuna, junto a la directora de Desarrollo Comunitario, entregaron los requisitos y las formas donde pueden inscribir a los pequeños de la casa. Dentro de los requisitos se encuentra que niños y niñas hasta los 10 años, cumplidos el 31 de diciembre del 2023, podrán ser inscritos por sus padres o adultos responsables, para recibir sus regalos de Navidad. Pasemos a escuchar al alcalde Claudio Radonich, quien comentó un poco acerca de estos requisitos. Por tanto, para que no haya excusa que mi hijo no lo inscribí, es que estamos ahora, hoy, 29 de julio, pidiendo a nuestros vecinos, vecinas, que se inscriban durante 6 semanas. Este plazo dura hasta el 14 de septiembre y se inscribe de 3 formas. Primero, en la página web de la municipalidad, www.arenas.cl. Segunda, de la aplicación de la municipalidad, que es una descarga que tienen casi 20.000 personas en sus celulares, tanto en los Android como en iPhone, que la pueden descargar sin ningún problema, app Arenas. Y la tercera, en la forma presencial, vamos a tener dos puntos para las inscripciones presenciales en Dideco, en Independencia 830, y también un buzón en la alcaldía, que nos va a acompañar finalmente hasta el 14 de septiembre, para que lo puedan hacer sin ninguna excusa. Los requisitos, como les dije, es un regalo por niño, por ejemplo, y nos ha pasado que de repente la tía inscribe en el lado norte, la abuelita en el lado sur, y la mamá en otro lado, es un regalo por niño, por eso es que es muy transparente esto. Y lo que buscamos, que el día 14 de septiembre, o sea, en seis semanas más, tengamos todos los datos dados, para que podamos hacer la compra vía Chile Compra, porque siempre compramos los regalos justos para los niños que se inscribieron, por lo tanto, damos bastante plazo. Así también la encargada de desarrollo comunitario del municipio de Punta Arenas, Jessica Castillo, señaló lo siguiente. Iniciamos hoy día, 29 de julio, la inscripción para la entrega de estos regalos de Navidad para los niños de la comuna, y se extiende hasta el 14 de septiembre. Las inscripciones son a través de la página web, de la aplicación, en donde es muy sencillo, tienen que rellenar los datos del niño y del adulto responsable, y lo más importante es adjuntar el cambio de identidad del menor, para que se pueda aprobar esa solicitud. Una vez aprobada la solicitud, le llega el código QR al adulto responsable, a su correo electrónico, para allá cuando realicemos la fiesta Navidad, pueda hacer retiro de su regalo. ¿En este caso puede participar cualquier familia, digamos? ¿No es necesario el tema de registro social o algo? No tiene ningún requisito, más que la edad del niño, que tiene que ser de 0 a 10 años, cumplido el 31 de diciembre. Finalmente, mencionar que el año anterior fueron 6.308 niños que recibieron su presente por parte del municipio local. Es por ello que el municipio busca incansablemente llevar un momento mágico a cada niño y niña de la comuna. Gracias. Gracias. Gracias.